Cinefilos, bienvenidos a un nuevo video de CineRemail. Hoy día nos acompaña Rick Núñez, quien tiene una participación en la serie de Luis Miguel. ¿Qué tal Rick? Bienvenido. Hola Oscar, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un saludo grande a todos los que ven esta reunión tan amena, tan bonita. ¿Cómo estás? Muy bien. Primero quiero iniciar felicitándote por tu participación en la serie. Qué gusto tener un compatriota en una serie tan vista a nivel internacional. ¿Tú cómo te sientes? Muchas gracias. Imagínate. Yo todavía no me la creo. Pero ha sido una de esas cosas que te pasan una vez en la vida y hay que aprovecharlas, hay que disfrutarlas, hay que agradecer mucho, ¿no? Que de repente puedas tener la oportunidad de irte a otro país a grabar y que te den un personaje, ¿no? Que cuadres en un perfil y en una forma de actuar que coincida con lo que están buscando estos grandes productores y ojalá que me sigan encontrando más grande porque es una maravilla. O sea, es de verdad un agradecimiento muy grande, ¿no? O sea, me siento honrado y además representando al Perú, pues, ¿no? O sea, el único peruchito por ahí que me decían que escuchaban la voz. Ese es peruano, ese es peruano. Cuéntanos un poco sobre ti. Mira, yo tengo una carrera larga en la producción musical. Yo empiezo desde muy chiquito con todo el tema de la música y a los seis años se iba a tocar guitarra. Yo nací con eso, o sea, se intentó que tuviera una carrera un poco más formal, ¿no? Tú sabes cómo es, ¿no? Yo soy arequipeño, además, en esa época, estoy hablando del año 1982, tengo 55 pirulitos. La parte conservadora de la ciudad, decidida del país en general, pero más aún de Arequipa, era, no, 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 un ratito, tú músico, bacán, ¿no? Pero qué más vas a hacer y qué sé yo, ¿no? Entonces me fui a estudiar Argentina Ingeniería Electrónica. Traté, te juro que traté. Fueron dos años de intentarlo, pero la música, el teatro también me llevaron demasiado de la mano. Me incliné, obviamente, más hacia la música. Entonces una carrera de más de 35 años como músico publicitario y terminé ya hace más o menos 10. Tenía el sueño de hacer música de películas y pues lo conseguí. He hecho ya nueve diseños sonoros, más un documental muy bonito en Netflix que se llama Perú Tesoro Escondido. Marcas como PromPerú, por ejemplo, contaron con mis servicios de productor, diseñador de sonido para campañas muy bonitas y premiadas. Y pues eso, ¿no? Hasta hace poco que empecé a gustarme la actuación, probé actuar en una obra, me salió bien, te soy sincero. También porque, claro, hay un feedback bonito. Entonces dije, ah, no, eso también está chévere. Y empecé a actuar y acá estoy. Te comento, tengo una comunidad privada de cinéfilos, de seguidores. Sabían que hoy ya te iba a entrevistar y me han mandado algunas preguntas. Así que durante la entrevista te voy a hacer algunas preguntas que me han dejado. Y quiero comenzar por la pregunta de Adrián Noriega. ¿Cómo te contactaron para participar de la serie? ¿Cómo fue que llegaste? Ya, pues, por casting. Tenemos una amiga que ahorita me está medio manejando allá en México por si aparece otra cosa inmediatamente, ¿no? Que le pide a mi esposa, a Sandra, un perfil de un peruano porque querían un peruano maduro, digamos, para una serie muy importante en Netflix. Yo estaba empezando en el tema de la actuación. Entonces era como que no surge mi nombre de primera, ¿no? Entonces Sandra sí manda. Además que querían peruanos que vivan en México. Entonces Sandra les pasó varios nombres y después no eran, digamos, el perfil y así. Hicieron varios castings y Sandra dijo, bueno, tengo uno que es actor, pero, ¿no? Este no está muy conocido, pero acá están sus fotos. Le manda mis fotos. Yo no sabía nada. Y un buen día estábamos grabando una canción y me dice, Gordo, tengo una noticia. ¿Qué? ¿Tienes tu pasaporte listo? ¿Por qué? Le digo, ¿cómo vas a pensar en viajar? Le digo, estamos en una crisis terrible, no sé qué. Eso fue 2018, 2019, mediados. Lo que pasa es que manté tus fotos para una producción y te han aprobado. Yo, ¿qué? Te han aprobado y quieren hacer un callback contigo, quieren hacer un casting por video. Entonces hicimos el casting por video, pasé el segundo filtro, les encanta, quieren que se ponga ropa, no sé qué. Me puse la ropa, hice las escenas y después de un mes, ¡un mes! Yo dije a la semana, dije, ¿cómo será? ¿Cómo habrá sido? ¿Ya habrá salido? ¿Ya habrá salido? Fácil, sí, fácil, no. Dos semanas, dije, uff, ya, ya. Tres semanas, dije, no, ya fue, ya, va todo bien, pero que les haya gustado, qué chévere, ¿no? Y de repente al mes me llama Maru y me dice, Rick, ¿estás sentado? Sí, te aprobaron y me dice, te quedaste en la serie, te quedaste en el proyecto. Y yo, imagínate, ¿no? Y de ahí ha sido un sueño, ¿no? A partir de ahí ha sido un sueño. ¿Cómo es trabajar para Netflix? Yo creo que el tema es la organización y la especialidad. Yo creo que acá tenemos muy buenos directores, muy buenos valores en general, pero yo creo que no escatiman, pues. O sea, para empezar, no escatiman. O sea, si quieres hacer una película, una superproducción, no vas a escatimar en nada. O sea, tanto a los actores que les pagan bien, a los productores, a los gaffers, al maquillador, al peinador. O sea, no van a escatimar, van a contratarte a lo mejor que existe. Y aparte, en ese momento, acuérdate que empezó la pandemia. Entonces, cuando hemos recupido, hemos vuelto al foro, que ha sido después de siete meses. Yo tuve una escena, pandemia, siete meses después. Todo el mecanismo de producción nos pasaban por unos arcos. Desinfectaban, pasaban por otro arco, nos secaban. Por otro arco, nos hacían así. Y entonces, con doble mascarilla, que la careta, que ensayábamos así con el... La organización es increíble, es increíble. El trato es maravilloso. O sea, yo te digo sinceramente, he sentido una cordialidad. Es como que, ¿dónde estoy, brother? O sea, aparte de participar como actor, sientes que te tratan bien. O sea, es muy bonito sentirse así, ¿no? Finalmente. Entonces, un poco eso es trabajar para Netflix, ¿no? Es como... Yo me sentí en familia. Me sentí en familia con la gente, con los productores, con las productoras. Me sentía querido, respetado, ¿no? Eso creo que pasa por ahí. Porque técnica, digamos, cámaras, claro, tenían camarones, pero yo también he visto camarones aquí, ¿no? O sea, parafernavia de luces y cosas. Técnica, creo que sí, que sí hay, ¿no? Creo que ahí está un poquito el tema. Luego de haberse estrenado el primer episodio de la segunda temporada y de tu participación, se volvió muy viral, ¿no? Este tema de la controversia del concierto. Yo recuerdo haber hecho investigado. Obviamente sabemos que eso no pasó así. Hice un video, se volvió viral, todo el mundo está empezando a buscar información. ¿Cómo te sientes tú de ser parte de esta controversia? De hecho, cuando me pasan el guión, yo también lo primero que hice fue investigar. ¿Dónde pasó esto? ¿Qué onda? Y obviamente ya me enteré que era ficción. Y que están aprovechando, digamos, la coyuntura para poder armar esta historia, finalmente. Que trata de hablar de las personas que estuvieron al lado de Luis Miguel. Finalmente, como una carrera tan importante, pues se ve como de cuervos, ¿no? Todos están viendo por ahí también cómo hacerle algo. Y el dinero y todo eso, ¿no? Que es muy de nuestra humanidad, ¿no? O sea, eso es lo que sucede constantemente. O sea, vamos a decir, está mal, pero es lo que es. O sea, en todo lado se cuecen habas y siempre hay un personaje que debe ser detenido de alguna manera, pero siempre va a haber, ¿no? Entonces a mí me encanta. Me encanta. Yo me sentí súper chévere hacer un personaje controversial. Un personaje que me rete a mí, inclusive, en los estados en los que este personaje estaba. O sea, y me encantó tener como cuatro estados, ¿no? Cuatro estados distintos de actorales. Eso me pareció alucinante. O sea, cómo fue llevando los directores el camino del personaje también fue muy chévere. ¿Recogiste alguna referencia para poder crear tu personaje? Mira, estuve investigando un poco. Perfiles no me dieron. Por lo tanto, me dijeron solamente, mira, este es un promotor que le gusta la plata y nunca va a perder. Eso fue todo. Entonces empecé a darme un poco más por la parte de actitud, ¿no? O sea, conchudo, ¿no? Este tipo que como no va a perder, ya está calculando cómo va a ser, cuánto va a ganar, cómo va a arreglar. Que si algo le hicieron, él va a tener una bajo la manga para nunca perder, ¿no? Finalmente, te das cuenta cómo va trascendiendo el personaje y el principio es todo, ¿no? Pero cuando ya se ve tocado en lo que a él le pertenece, pues es agresivo y después es frescazo y después es salamero, ¿no? Es el típico camaleón, ¿no? El típico personaje camaleón que se va a adaptar a lo que sea con tal de ganar, ¿no? Ese existe y eso está bueno, ¿no? ¿Cuál sería para ti tu parte favorita de toda tu participación de la serie? Todas han tenido una gran importancia porque la primera, por ejemplo, fue creo la más emocionante. Porque estaba entrando a un foro, estaba conociendo un lugar extraordinario. Yo siempre he estado detrás de las cámaras. He hecho comerciales, pero nunca he estado a este nivel con toda esa producción interna que hay. Con los actores que hay. Y era como que los nervios los utilicé para mostrar una característica porque era fuerte. O sea, imagínate, estás entrando y te ves con un montón de actores y directores y todo. Netflix México, todo nuevo. Era como... Esa fue muy emocionante. La segunda escena, imagínate, después de la pandemia. La segunda escena fue justo cuando me dicen, bueno, ahora vas a ir y le vas a decir a Joe que te devuelva la pata y vas a estar con ganas de... Y dije, uy, qué chévere. Es otra parte del personaje, la personalidad, el estado de ánimo del primer personaje cambió hacia el segundo. Entonces, enfrentativo, me encantó. La escena con Teresa, pues imagínate, yo feliz conocer a Teresa Ruiz. Nervios también, maravillosa. Y la última, pues que encima de esa escena no estaba. Esa tercera escena, esa cuarta escena nunca existía. De repente, cuando estaba estudiando, me llega un documento, un guión, me dice, Rick, por si acaso, esta es la escena del día tal, de no sé qué. Y cuando veo que es con Diego, o sea, imagínate, pues, ¿no? O sea, las cuatro han sido, no te podría decir cuál me gustó más, las cuatro han sido maravillosas. O sea, han sido como piezas que yo me tomé muy... Para tratar de hacer que sean como obras de arte, ¿no? Las escenas, lo mejor que pude dar, espero que se haya notado. Eduardo Ollaga pregunta si eres de los actores que les gusta verse a sí mismo en pantalla, ya con el producto final. ¿Cuál es el sentimiento? Mira, de hecho, no es que me guste mucho, ¿ah? O sea, cuando estábamos en la escena y me decían, ¿quieres ver el playback? O sea, para verte, y yo le decía, escúchame, le digo al director, ¿te gustó? ¿Te parece bien? A mí me parece fantástico. Entonces, está bien, no quiero verme nada porque yo soy muy autocrítico, me juzgo mucho. Tengo ese problema. Entonces, trato de no hacerlo. O sea, cuando he visto la serie, he tratado de estar con mi esposa, con mi hijo, viéndola para que en todo caso ellos me den un feedback porque puedo ser muy nocivo conmigo mismo. Entonces, lo he visto desde otro punto. Yo creo que está bueno. O sea, lo he visto como un actor más, ¿no? He criticado cosas también, algunas, pero lo he visto como si fuera otro actor. Me ha gustado lo que he visto. O sea, me parece que está bien como un director porque al final también he dirigido cosas. Entonces, sí, me veo bien. ¿Para qué te voy a decir que no? ¿Con qué anécdota te quedarías del rodaje? Hay varias, ¿no? Una, por ejemplo, fue, de hecho, cuando conocí a Diego, ¿no? Yo estaba de pie ensayando mi texto y me tocan el hombro, ¿no? Entonces, volteo. Yo lo buscaba. Pues yo decía, voy a estar... Diego Boneta. ¿No, brother? Un actor que ha actuado con Tom Cruise, que tiene producciones en Hollywood. No es cualquier persona, ¿no? Y lo buscaba y, ¿no? Realmente me toca en el hombro, volteo, me dice, hola, ¿cómo estás, güey? Este, yo soy Diego, mucho gusto, me dice, ¿no? Y yo, ajá, sí, sí, sé quién eres, brother. Y me dice, ¿tú cómo te llamas? Yo soy Aurelio. No, no, ya sé que eres Aurelio, pero ¿cómo te llamas tú? Me dice. Yo le digo, Ricardo, no, Rick Núñez. Le digo, ah, Rick, ¿cómo estás? Pasamos letras, ¿cómo está Perú? No sé qué, ya. Me pasó un poco de feeling. Y muy amable, muy buena persona. Me llevó siempre atendiendo a los directores, colaborador. Muy buen tipo. Y Teresa también. O sea, creo que la anécdota es conocer esos dos monstruitos. Ha sido, pues, una maravilla, ¿no? Otro cinéfilo. De la. De apellido Ardiles. Me comenta, ¿no? ¿Cuál es tu tema favorito de Luis Miguel? Mi tema favorito, mira, este, a mí me gusta mucho Suave. Me gusta mucho porque es un estilo muy bonito. Es un estilo fancoso que a mí me encanta como músico. Es más, yo cuando empecé a escuchar su música, yo siempre he sido fan de Luis Miguel, hasta ahorita. Soy fan porque creo que es una voz extraterrestre. Es, creo, uno de los cantantes más importantes. Si quieres hablar de técnica, que tiene la mejor técnica vocal, que es un referente para técnicas vocales del mundo, ¿no? Entonces, esa es una canción que me gusta mucho, ¿no? Por el ritmo que tiene. Así como te refieres a Luis Miguel, también tienes otro artista que cante en inglés, que lo tengas así, en esa posición. Claro, este, Michel Boulet, por ejemplo. Michel Boulet, ese tipo es otro que tiene esa calidad vocal impresionante porque, hablando de técnica otra vez, para mí el cantante que puede mantener en los graves la forma tímbrica y en los agudos la misma, o sea que en su registro va al agudo y tiene el mismo color de voz que en el grave. Ese es todo, ¿no? Porque, claro, nosotros los que, bueno, algunos, que, hablando de técnica otra vez, ¿no? Hay cantantes que no tienen tanta técnica y que me encantan, por ejemplo, le transmiten mucho y qué sé yo. Este, pero ellos son increíbles. Aparte de transmitir, tienen un registro vocal impresionante. Eso, ¿no? Lo más importante, ¿no? Que puedan transmitirte sentimientos. A mí una de las cantantes que más me encanta, por ejemplo, es Sandra. Ya no, fuera de que sea mi esposa, ¿no? O sea, ella es, claro. Alguien que tiene, además de técnica, pues te abre la boca y te pasa el corazón. Entonces es muy honesta, ¿no? Y hay mucha gente así, que de repente no te canta tan bien a nivel técnico, pero que cuando canta te expresa lo que siente, pues sí te traspasa, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión sobre Diego Boneta como cantante, ya que él interpreta varias canciones de Luis Miguel? Mira, te soy sincero, no lo he escuchado antes de esto. Ya. No tengo referencia de su vida como cantante de antes. Debería dar una vuelta. Pero me parece que ha hecho un trabajo extraordinario con el tema de Luis Miguel. O sea, no solo ha copiado sus gestos, no solo ha copiado su interpretación, sus maneras, su forma de caminar, su forma de actuar en el escenario, sino su voz. O sea, es un actor que ha logrado una interpretación emulando al personaje maravillosa, ¿no? O sea, su voz es igual. O sea, tiene... No es igual en timbre, pero sí tiene estas inflexiones, los mismos melismas, los mismos adornos que él usa. O sea, se lo ha estudiado tan pero tan bien que para mí es admirable. Para mí en un actor que le dicen, brother, tienes que ser Luis Miguel o tienes que ser, no sé, cualquier personaje que te pongan, que lo estudie de tal manera que puedas decir, guau, ¿es él? Porque a veces dices, guau, pero en la primera temporada, yo me he visto ahorita la temporada, fan de la primera temporada, y cuando lo vi dije, brother, es igualito. O sea, cuando se ríen las actitudes, esto no, increíble, Diego, increíble. ¿Con qué aprendizaje te quedas de toda esta experiencia vivida desde que te aceptaron en el papel hasta ya haber visto el trabajo final en la serie? Mi moraleja podría ser... Me muero por esto. No sabía que me gustara tanto actuar. El haber estado allá en México, inclusive, me ha despertado muchas cosas por el tema de industria, ¿no? Nosotros los artistas. De alguna manera queremos estar ahí donde se hacen las cosas y de repente, pues, este... Sí, ver la forma de estar... Participar en más de estos trabajos, ¿no? O sea, como actor, de verdad que... Como músico sí tengo una carrera y todo, pero de verdad que como actor siento una pasión muy especial y he recogido mucho, he aprendido mucho de los actores que han estado conmigo, de Juan Ignacio, que tengo un par de escenas con él. Con él hemos ensayado en su casa, hemos tomado mate juntos, porque yo me crié en Buenos Aires y hay una amistad, hay un feeling bonito. O sea, me he llevado lo mejor, lo mejor de la estadía en México, de la amabilidad, de la cordialidad de los mexicanos, del trabajo y la organización de una empresa como Netflix. Me llevo eso y lo único que te puedo decir es que quiero más. Quiero más. Me da mucho gusto de que como compatriota hayas tenido esta oportunidad y sobre todo porque es una producción la cual tiene que ver primero con Luis Miguel, que te encanta. Número dos, porque estamos hablando de biografía, de un cantante que está relacionado con la música y a ti como productor musical estás en el rubro, así que te capelo. Y lo tercero y lo más importante, considero tú, que has cumplido uno de tus sueños, de tus objetivos, que es estar ya adelante, frente cámaras. Ya siento que ya te lo merecías y sobre todo ya te tocaba también. Ay, muchas gracias. Sí, ojalá que siga pasando y que Dios me siga premiando con estas, con este arte tan bonito, ¿no? Al final nosotros hemos nacido artistas y estamos, la estamos sufriendo y la sufrimos mucho aquí. Y pues si sigue pasando esto, ya me pasó una vez, entonces ya es un sueño cumplido. Entonces como siempre dicen por ahí, a veces uno lo cree, ¿no? Y cuando tú sueñas con mucha, mucha, mucha fuerza, sí lo logras. Puede ser un sueño interno, puede ser un sueño callado, pero finalmente tu mente es la que hace que las cosas pasen, ¿no? Yo tenía ese sueño muy interno porque ya como a veces yo, me acuerdo hablar con mi socio con el que hemos dirigido una película y yo le decía, este, oye, cuando tengas un pelicón, puedes dar un papelito, aunque sea un, piedra 18 por ahí que salga. Ya, 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 me dice, ya, ya vamos a ver, vamos a ver. Pero nunca, pues, ¿no? Entonces ya me callaba, ya no era que yo podía decir, pasa que yo soy actor. Ahora sí te podría decir eso, más allá de, de lo académico. yo creo que te puedo decir que sí porque es un, es una actitud finalmente, no es algo que tú necesitas transmitir a través de, de la interpretación que es como si lo cantaras, el cantante interpreta, el actor también a través de, de poder entender cómo funciona la psiquis del actor y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es una maravilla. Por favor, invita a los señores de Cine Remake a que vean la serie Luis Miguel y sobre todo tu participación. Bueno, amigos queridos de Cine Remake, mi querido Oscar, los invito, a ver, los que no la han visto todavía, la segunda temporada de la serie Luis Miguel, que está increíble. Si les gustó la primera, la segunda es un complemento perfecto. Y ahí va a haber una tercera. Tienen que seguirla porque es muy chévere. Creo que se aprende mucho de las cosas que han pasado en la vida de una estrella tan grande como Luis Miguel, ¿no? Para mí ha sido un gusto poder conocerte a través de este medio y en verdad te deseo todos los éxitos. Por ahí me saludas a Sandra también y te mando un abrazo enorme a la distancia y bueno, que por favor, se vengan más producciones para ti. Ojalá, Dios te oiga. Un abrazo grande para ti, un abrazo para los amigos de Cine Remake y a todos los que están viendo esta entrevista. Eso, recuídate, gracias. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!